¿Qué tal queridos amigos? Ya estamos en las fiestas de la patria. En la época en que recordamos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ya el presidente López Obrador nos hizo un recorrido por el Palacio Nacional y además una invitación para que vaya cualquier alzócalo sin necesidad de un pase especial, aunque obviamente tendrá que superar algunos retenes para aquello de que no vayan a pasar armas de fuego o algún instrumento punzacortante que pueda traer consecuencias. Esto es lo que se espera, lo normal, porque si se ha prohibido que se vendan elotes porque tienen un palillo, pues lo lógico es que también se ausculte a quienes llegan al Palacio Nacional, al frente del Palacio Nacional y pueden llenar el zócalo con su euforia, con su nacionalismo exacerbado. Pero mientras el país, el país es un caos. Tenemos violencia prácticamente en todas las entidades del país. Hace unas horas estuve en San Miguel de Allende, en un punto neurálgico, que antes era un paraíso, es un paraíso porque es un pueblo mágico maravilloso, pero lamentablemente se ha convertido también en un botín para los criminales. También hay en todo Guanajuato tiroteos, asaltos en las carreteras, robos a casas de habitación, violencia, violencia, violencia. Lo mismo que en Tamaulipas, lo mismo que en toda la frontera norte, lo mismo que en el litoral del Pacífico y el del Golfo, lo mismo que en la frontera sur. México está inverso en una de las épocas de violencia más graves de su historia. Y esto tenemos que reconocerlo para poder seguir adelante. Han cambiado los valores. No se respetan los más mínimos, los más mínimos intereses de la sociedad. El amor a la familia, la convivencia pacífica, el hecho de que al sentarnos a la mesa no tengamos que dividir nuestras opiniones al grado de exaltarnos. Y esto es consecuencia de los espacios negativos que se han ido creando a partir de esa actitud de seccionar a la sociedad mexicana en conservadores, liberales, procléricos, anticlericales, recordando las épocas de la cristiada, de la revolución. Se cuestiona todavía Juárez. Esto es algo que no entiendo, la verdad. Porque cualquiera que lea un libro de historia se dará cuenta de que los errores que se le dicen que cometió Juárez son efectos de una guerra y de una estrategia que permitió salvar al país. Los tratados Magdaleno-Campo nunca se iban a aplicar. Pero ahí están dándole los que se dan golpes en el pecho hablando de Juárez. Lo mismo sucede ahora con Andrés Manuel López Obrador. Si no dice él cuál es la línea, la gente se atemoriza, se acobarda. Ha sido lamentable, por ejemplo, que a los periodistas, a los escritores que no concuerdan con él se les estigmatiza. Y a aquellos mediocres que se dicen intelectuales se les exalta. No voy a mencionar nombres porque ya demasiados enemigos tengo dentro de la Cuarta Transformación en la que yo creo. Yo quiero creer en la Cuarta Transformación como la posibilidad de alejarnos del viejo régimen, del viejo sistema y llegar a la meta maravillosa de un país con una república saneada y digna. Pero esto no está ocurriendo porque la corrupción se ha metido muy dentro del gabinete presidencial, muy dentro de los gobiernos de los estados, muy dentro de la estructura del poder. Y esto lo sabe el presidente López Obrador. Lo sabe tanto que se molestó mucho y me lanzó a todos los radicales, a todos los bots, a todos los youtubers aduladores para que pudieran responder lo que él no se atreve a decir en las mañaneras. Me dicen que por qué no voy a las mañaneras y para qué voy a ir yo a ese circo. Para que cualquier youtuber interprete mis palabras como que estoy ardido, como que estoy molesto, como que se trata de un viejo que está gritando ahí porque no tiene otra cosa que hacer para que se me descalifique antes de que pronuncie mi primera denuncia, mi primera opinión. No voy a las mañaneras además porque están llenas de elementos mercenarios que simple y sencillamente siguen la guía que les marca el vocero presidencial, con el que además he tenido enfrentamientos muy serios. Así que para entrar a las mañaneras no solamente tiene uno que pasar ahora por el medio de los plantones, sino que además tener un permiso específico por parte de Jesús Rodríguez Cuevas, quien es el que acomoda a cada quien en el lugar que cree que le debe corresponder. Y dentro de ello presentan los reporteros de la fuente que son los que más sufren de este estilo especial de gobernar, el estilo personal de gobernar, como diría Daniel Cosío Villegas. No es que uno no quiera ir a las mañaneras, es que para entrar a las mañaneras se necesita una serie de requisitos que en lo personal yo no puedo salvar. Pero en cambio sí sé que el presidente escucha lo que le digo, lo que digo a través de estas cámaras, a través de estos videos. Lo sé porque me lo han dicho sus cercanos colaboradores con los que he coincidido en algunos eventos de carácter particular. Y pues qué bueno, qué bueno que me haga el honor de escucharme aunque nunca me nombre. Qué bueno, que además no me importa que me nombre, no me interesa que me nombre lo que no me nombre, no es algo que me es absolutamente indiferente. Pero sí me exalta, me exalta y mucho, que por ejemplo, si un periodista tiene un éxito en Viena, en Austria, otro en Nueva York, no se le dé el debido reconocimiento porque está enfrentado a las hordas del poder en México. Y entonces se dice que a ver si se atreve a presentar una película, lo digo concretamente, Sombras en el Mar, o Mar de Sombras, como queramos llamarle, S.O.S. Mar de Sombra, que será presentada el próximo viernes en México. Y ya veremos si es cierto, ya veremos si es cierto que esos sinvergüenzas que descalifican fácilmente a quien se opone a la sagrada figura presidencial o la cuestiona, se atreven a boicotear el estreno de una película que pinta al cártel de la totoaba y al crimen que se comete con la vaquita marina en el mar que se llama Mal Llamado Cortés, yo le llamo Golfo de Baja California y que ha seguido y seguido bajo la contemplación de la Secretaría de la Marina que ha preferido, en lugar de proteger a los periodistas que denuncian el hecho, ha preferido amparar y abrazar a los criminales del cártel de la totoaba. Ese es el México de hoy. Es el México en donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene prioridad sobre los demás. Cada sexenio estrena sus propios narcos. Esto me dijo César Fentanes alguna vez él, que encabezó toda la protesta contra los abusos del Poboproa, defendiendo a los deudores. Y me lo dijo y me lo dijo bien, porque desgraciadamente cada sexenio escoge a su cártel para que lo proteja y fustiga a los demás para simular que existe la guerra contra las drogas. Y esto no ha cambiado. Está el presidente muy tranquilo en este aspecto. Va a donde le da la gana en apariencia, pero escoge muy bien sus rutas. Poniendo en riesgo también, no solamente su vida, sino la vida de quienes lo acompañan. Si usted ve que el presidente se sube en avión, yo le recomiendo bajarse del mismo, porque no vaya a ser la mala. Yo se lo digo con toda buena voluntad. Si ustedes creen que el presidente se protege al no tener ningún tipo de seguridad en el grito de dolores, mañana 15 de septiembre, pues es cuestión de ustedes. Pero de que está tomando riesgos innecesarios, los está tomando. Fíjense, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que además de estar saturado, ahora está bloqueado, o estuvo bloqueado el día de ayer, por elementos, agentes federales, que no quieren incorporarse a la Guardia Nacional. Yo no puedo entender qué pensarán aquellos que vienen de afuera y ven que la policía está peleada con otra policía en pleno México. Pues con todo esto, el corazón nos llama. Y el corazón nos llama porque nunca, nunca, ni cuando el raciocinio se oponga al raciocinio de otro mexicano, ni cuando nos enfrentemos por las simpatías y antipatías que nos pueda producir un político, por encima de todas las traiciones, por encima de todas las infamias, siempre, cuando llega el 15 de septiembre, nos sale del corazón el grito que nos hace vibrar. ¡Viva México! Digámoslo con cero cordia.